Eh... Hola y bienvenidos a... Red te opina Hola y sé bienvenido a este top 10 de los mods más difíciles de todo Friday Night Funkin Comencemos De séptimo lugar tenemos al mod de Versus Witty Creado por Animated Native Lo que hace este mod tan difícil es su gran dificultad como están viendo en pantalla Y en especial la parte... una parte que aquí le voy a estar dejando el gameplay In The Galaxy Mod es un mod creado por Allen 98637 Este mod es muy difícil por... Porque tiene muchos efectos que hacen que las flechas se muevan, se vayan para todos lados Y hasta hizo que el propio Compota sacara más de 200 fallos Bueno, aquí les dejo un gameplay del mundo El mod de Matt es un mod que se mueve en pantalla y se mueve en pantalla y se mueve en pantalla Este mod es especialmente difícil por su velocidad y todas las flechas dobles que tiene Bueno, aquí les voy a estar dejando el gameplay El mod de Versus Bob es un mod creado por Wildy y Flox Lo que lo hace tan difícil es que se te mueve la pestaña donde estás jugando Y te tapa la pantalla Sin contar también que prácticamente la canción es pura spam Aquí les dejo el gameplay Y de tercer puesto tenemos al mod de Shaggy Un mod muy difícil creado por Sr. Pérez Este mod es especialmente difícil ya que en sus fases se le añaden más flechas No sé ustedes pero a mí me tomó bastante intentos pasármelo Bueno, aquí les dejo el gameplay ¡Suscríbete! 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 The full ass tricky mod es un mod desarrollado por las personitas que les voy a estar dejando en pantalla Ay Dios mío, este mod es puro sufrimiento Es muy difícil ya que las teclas rojas son teclas trampas Y básicamente lo que hacen es quitarte de vida Y en la segunda fase las flechas trampa te matan enseguida Bueno, eso es lo complicado del mod Y la verdad es que te la ponen al frente Bueno, en fin, si quieres sufrir con este mod y ver como es aquí les dejo el gameplay ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de continuar con el puesto número uno Quería hacer unas menciones honoríficas Pues, allá vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya estamos en el puesto final Y esta canción es puro sufrimiento Es Full Hardy Remix Y por qué me preguntarán por qué está Full Hardy La velocidad que lleva este Full Hardy es más rápida que la de Ronald McDonald Y de paso en la última parte de la canción se mueven todas las flechas Y hay muchas flechas y hay muchas flechas alrededor Este mod creo que lo tiene muy merecido el primer puesto Y tampoco incluía el ex-event porque me parecía que no se lo merecía el primer puesto Ni estar en este top Ya que iba a ser muy obvio Pero igual Ah, y el creador de este mod Es el mismo del creador del original Swanky Box Bueno, sin decir nada más Aquí les dejo el gameplay ¡Disfruten viendo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso fue el video de hoy Muchas gracias por ver Y voy a aprovechar para decirles Que ya tengo el banner del canal Bueno, adiós Bueno, adiós